Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido Pasó los dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Eres lindo pero bruto Te seduces pero solo con el pulpo en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento y en la culeta estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto